Hola, mi nombre es Ignacio Sagrario y voy a ser vuestro profesor en esta masterclass de material didáctico que va a ser un poco una continuación de una clase que dimos hace un mes aproximadamente en la que utilizamos Illustrator y After. Bueno, por presentarme un poco, si alguno de vosotros no estuvo en la clase y no me conoce, pues actualmente llevo un departamento de Motion Graphics dentro de la agencia de comunicación Prodigio de su Volcano y soy profesor además también de la asignatura de Motion Graphics. Así que bueno, si queréis os comparto pantalla directamente y os explico un poco cómo va a ser el ejercicio y lo que vamos a hacer. Vamos a partir de dos archivos de Illustrator. Como digo, va a ser un repaso rápido porque esto realmente, al ser una continuación de la clase que ya vimos, simplemente por si hay alguien que no estuviese la otra vez y que vea esto un poco de cero, pues que se ubique y sepa más o menos de lo que estamos hablando. Estuvimos trabajando con un escenario muy similar a este en el que teníamos como varias capas de profundidad dentro de un environment, de una especie de paisaje, y sobre él pondremos la animación de un logo. Esta parte no llegamos a hacerla en la masterclass, entonces, como os digo, vamos a hacer una primera fase un poco más de repaso, en la que iré un poquito más rápido, explicando cómo preparar el material en Illustrator, cómo pasarlo a After Effects y cómo animar la parte del paisaje. Y luego ya pues entraremos en la parte del logo, que como comento, pues no dio tiempo a hacerlo la otra vez y la idea es que terminemos el ejercicio ahora. De hecho, el ejercicio, que lo tengo aquí terminado, debería quedar una cosa así. Os lo muestro un poco de entrada porque, bueno, creo que ayuda también tener en la cabeza cuál es el objetivo de lo que vamos persiguiendo y cómo queremos que quede el producto final. Así, cuando estemos haciendo los distintos pasos y viendo qué elementos separamos, qué elementos no, cómo animamos una cosa, cómo animamos otra, que veamos que más o menos vamos a tirar por aquí. No necesariamente va a quedar exactamente igual, quizás a lo largo del proceso animemos alguna cosa de alguna otra manera, no lo sé, eso lo iremos viendo. Tampoco el objetivo es calcarlo 100%, pero sí que veáis más o menos cuál es la idea de ese producto final. Entonces, bueno, pues vamos a ello. En primer lugar, pues en los dos Illustrator que tengo aquí preparados, tanto el del environment como el del logo, está preparado por capas cada uno de los distintos elementos que necesitamos. Siempre la gente me pregunta, eso lo comentamos también en la clase del otro día, cuáles son los elementos que hay que separar, si hay que separarlo todo, como que la gente normalmente tiene mucho lío y tiende a no saber quizás bien qué tiene que separar y qué no, qué tiene que preparar por capas y qué no. Bueno, siempre respondo que el criterio a seguir es el mismo y es que depende. Depende porque depende de qué elementos vayamos a animar, ¿vale? No es lo mismo, pues yo que sé, que todas estas distintas lomas de colores, la amarilla, la naranja, la roja, la verde, estén en un mismo nivel de profundidad, es decir, que no queramos tenerlas por separado, nos valdría tenerlo todo en una sola capa, a diferencia de lo que queremos hacer en este ejercicio, que va a ser generar esa profundidad, ¿no? Cuando estemos haciendo ese zoom out de la cámara que habéis visto en la prueba del MP4 que os he puesto. Los árboles, por ejemplo, pues en este caso, para no hacerlo demasiado complejo y hacer demasiadas capas, pues he ido poniendo en distintos niveles de profundidad, con números, como veis aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los distintos niveles de profundidad que tenemos. Pero a lo mejor, si quisiésemos en un momento dado ir animando por separado cada árbol, pues sí que a lo mejor iría necesitando coger un árbol, cortarlo y pegarlo en una capa nueva. Ya tengo los documentos preparados, como digo, para no ahondar mucho en esto, porque siento que es quizás lo que más tiempo se dedicó en la otra clase y como a fin de cuentas esto es una especie de continuación, pues entiendo que la mayoría de vosotros habréis asistido ya y que más o menos ese proceso lo conocéis. Si no, de todas formas, lo hago rápidamente con un elemento, vais a ver que luego el proceso de repetirlo una y otra vez se convierte en un proceso bastante... un poco tedioso y repetitivo si son muchos elementos, ¿no? Y es que básicamente, si yo por ejemplo quiero coger solamente este árbol y tenerlo en una capa aparte aquí, dentro de layers lo quiero tener en una capa independiente, pues tendría que entrar dentro del grupo, seleccionar el árbol, control X, diré muchos atajos a lo largo del material didáctico, ¿vale? También para que los vayáis apuntando, porque si no es fácil que se olviden. Ahora hacéis doble clic fuera para salir dentro de ese grupo y ahora habría que crear aquí abajo a la derecha un create new layer, una capa nueva y si ahora hacéis control V lo que va a pasar es que el árbol se pega en el centro de la pantalla. ¿Vale? De hecho, si yo me moviese y me pusiese por aquí le doy a control V y me lo he vuelto a pegar en el centro de mi área de trabajo. Entonces, si quiero que me lo pegue exactamente donde yo lo tenía en vez de control V es control shift V y entonces sí que me lo va a pegar justamente donde estaba. Esto que acabo de hacer, este proceso, como os digo, sería irlo repitiendo con los distintos elementos. Ya tengo este árbol en una capa aquí por separado y entonces pues con doble clic lo puede renombrar y llamarlo árbol 1. Yo normalmente utilizo nomenclatura en inglés para todo, tanto el software como el nombre de las capas. Y vale, pues pondríamos tree 1 o tree 1 y lo tenemos ya en una capa independiente que nos permitiría luego en After pues animarle la escala o que se dobla hacia un lado o hacia otro o lo que sea. No lo vamos a hacer así para no tener demasiadas capas pero bueno, sí que os quería enseñar aunque fuese rápidamente el proceso de cómo se cogería una capa y la cortas y la pegas en una nueva para ir generando distintas como he hecho aquí por ejemplo con estas plantitas. Estas sí que las vamos a animar porque me interesa que nos metamos un poco más a fondo a ver algunos temas de animaciones de curva y estas plantitas pues sí que las quería por separado con respecto del suelo, del césped este que hay aquí. Por lo tanto, por hacer un poco de repaso de cómo tenemos preparadas las capas tendríamos esto por un lado estas plantitas por otro como veis, como os decía les he puesto números que indiquen el plano de profundidad en el que se hallan. Creo que quizás sea lo más intuitivo porque a esto le podría llamar cerca luego a esto le podría llamar intermedio luego a esto lejos pero claro, luego a esto ya que le llamo muy lejos a esto lejísimo sería un poco raro pero entonces vamos utilizando un sistema de nomenclatura de números de forma que aunque tuviésemos 20 niveles de profundidad luego yo en after voy a saber bien cómo separar esas capas porque las tengo puestas con números. Aquí sé que estas tres plantitas realmente van junto con el 1 por eso tengo el 1, plant 1 1, plant 2, 1, plant 3 y así ¿no? Y estas rojas pues igual la 1, la 2, la 3 y la 4. Luego ya en los planos un poco más cercanos en el 3 y en el 4 sí que hay árboles pero no hay las plantitas esas ¿vale? Nuevamente por no poner no crear muchísimas capas tampoco está el detalle este del césped porque se entiende que son como planos más lejanos ¿no? Y que como están un poco más desenfocados digamos que tienen menos detalle. Entonces pues nada esta sería un poco la preparación en Illustrator de este documento y os enseño también esta aunque luego lo vamos a volver a ver cuando lo tengamos que importar en After dentro de un rato pero para que veáis que el criterio es un poco el mismo. ¿Qué elementos he separado? Pues aquellos que he querido poder tratar como elementos independientes para animar. Si quiero Masterclass que aparezca como aparecía en la referencia que hemos visto que la palabra Masterclass baja hacia abajo estos arbolitos suben las líneas se dibujan todos esos son elementos independientes con lo cual todo eso son distintos elementos que he ido teniendo por separado. Les he ido poniendo su nombre y he ido teniendo todo eso por separado. ¿Vale? Aquí creo que tengo esta capa vacía. Esto es muy probable que os pase muchas veces porque a lo mejor partís de tenerlo todo en una sola capa empezáis a hacer Control-X Control-Shift-V en capa nueva vais separando todo en capa y al final la capa original en la que tenéis el documento se os queda vacía. ¿Vale? La borráis y ya está. Guardamos el archivo así cuando no le importe más hacer no tenemos capas vacías ni nada. Vale. Esta, concretamente esta de Shield sí que nos interesaría quizás tener estas líneas por separado porque si vemos la referencia yo aquí no las he animado todas exactamente al mismo tiempo. Si os fijáis hay cierto offset entre ellas. Primero se anima esta luego está aquí fuera luego la intermedia aquí va un poco como una especie de degradado. Primero va de fuera hacia adentro. Primero la de fuera luego esta intermedia y luego la de dentro. Para poder animar eso así no podemos hacerlo si lo tenemos todo en una sola capa porque cuando animemos una propiedad que vamos a ver que se llama Trimpath que nos permite dibujar y desdibujar líneas se van a dibujar y desdibujar todas a la vez. Entonces lo he dejado juntos porque otra cosa que voy a intentar en el curso es enseñaros algunos plugins y herramientas que yo utilizo que normalmente no las vais a encontrar tan frecuentemente en cursos o en tutoriales porque son cosas que para necesidades muy específicas que salvo que no las vayáis buscando o des con alguien que la utiliza como este es el caso pues va a ser raro que encontréis ese contenido y creo que es interesante que se hable de herramientas externas y de plugins porque yo en After tengo muchísimas ahora os enseñaré vamos os lo enseño ahora mismo de hecho si queréis esta sería la interfaz por defecto la default así es como vosotros tendréis After más o menos algo parecido pero para que os hagáis una idea iba a tardar un ratito en cargar porque tengo aquí muchos plugins que cargar pero como yo trabajo en mi día a día la interfaz que utilizo aquí está cargando todos los plugins es esto que como veis varía bastante e incluso dentro de muchas de estas hay varias cosas aquí dentro entonces no es por gusto lógicamente es que muchas de estas tienen su función y las vas descubriendo y las vas necesitando conforme vas desarrollando un poco y haciendo trabajos y ganando experiencia y viendo que hay cosas que se pueden hacer de otra manera entonces no os voy a autorullar con un millón de plugins pero sí que lo que yo considero que puede ser de bastante utilidad a lo largo del ejercicio pues os lo diré para que lo tengáis en cuenta por si en algún momento los queréis pillar el primero de ellos de hecho y eso venía todo esto a colación un poco de ese tema es el Overlord lo comenté también en la clase presencial que tuvimos allí pero nuevamente para aquellos que no estuvieran recalcaros la importancia o para aquellos que no lo recordasen la importancia de Overlord es un plugin que lo que nos permite es en vez de tener que preparar lo que os acabo de enseñar todos estos documentos por capas en Illustrator podemos seleccionar un elemento y solamente con darle a la flechita de Overlord automáticamente te lo manda After ¿vale? eso agiliza muchísimo pero muchísimo los flujos de trabajo no lo voy a utilizar en el ejercicio porque yo siempre hago los ejercicios con las herramientas básicas que trae After pero aún así me gusta hablaros de las herramientas que en realidad yo utilizo en mi día a día para que las conozcáis ¿no? entonces bueno pues eso esa primera sería Overlord que además es muy sencillo tiene un instalador y como actúa de bridge como una especie de puente de link entre un programa y otro simplemente tenéis cerrado todos los programas de Adobe por si acaso y cuando ejecutéis el instalador él solo os va a instalar tanto en Illustrator como en After simultáneamente el plugin luego ya aquí en Windows venís a extensiones lo abrís y listo seleccionáis lo que sea le dais a enviar y os lo manda After tiene más opciones ¿vale? pero bueno no voy a entrar muy en detalle en eso simplemente que sepáis que esa opción estaría como no lo vamos a utilizar pues claro necesitamos ir teniendo todas estas capas por separado volviendo a esta capa de Shield que os decía que la vamos a mandar toda junta os enseñaré otro de los plugins que utilizo para poder separar eso en distintas capas de forma cómoda aunque de forma manual también se puede hacer ¿no? en After es un proceso más lento pero también os lo enseñaré vale pues teniendo presentado un poco todo el contenido y el material de lo que tenemos tenemos el logo por aquí preparado por capa y tenemos el environment por aquí preparado por capas también nos vamos directamente a After ¿ok? para no como digo echar demasiado tiempo en Illustrator en esta ocasión y que nos centremos sobre todo en poder animar y afinar lo máximo posible la animación así que nada vamos a After y formas de importarnos en Illustrator voy a volver a poner esto por defecto para que no destruye con tanta cosa cosas que que métodos que tenemos para importarnos en Illustrator pues bueno uno sería archivo importar lógicamente o el atajo control y otro sería hacer doble clic aquí en esta zona de la izquierda que es donde vamos guardando un poco pues todos los distintos recursos tanto de capas de Illustrator como de audio como de Photoshop como de fotos como de vídeo cualquier cosa que os importéis en un proyecto ir aquí a la izquierda esto sí que puede que lo tengáis distinto a mí pero bueno no es importante simplemente que los controles de efectos vosotros por defectos los tendréis aquí y tenéis que ir cambiando de una a otra de proyectos a controles de efectos yo mi consejo es que ya que After os permite editar y modificar la interfaz cojáis directamente y pincháis y arrastráis aquí abajo y lo dividís en dos si tenéis una buena pantalla y buena resolución os lo recomiendo ya luego con esto podéis dejar el espacio que queráis a cada cosa pero así no tenéis que estar constantemente cambiando de uno a otro que es un poco un poco más rollo y el último sistema de importación que quizás es el más lógico y el más cómodo es directamente arrastrar vale sería coger el archivo de Illustrator lo acabo de coger de mi carpeta aunque no hayáis visto pero lo he cogido de mi carpeta pinchar y arrastrar aquí soltamos y nos va a salir una ventana que aquí si estáis siguiendo el ejercicio conmigo importante que os paréis y que veáis bien a lo que le voy a dar porque otra cosa que ocurre siempre cuando hacemos este proceso es que alguien tiende en esta ventana a darle ok por defecto y por defecto aunque a mí ya me sale bien de haberlo hecho otras veces se me queda guardado por defecto a vosotros os vendrá como footage eso significa le voy a dar pero no le deis vosotros es solamente para que veáis lo que pasa se importa además con las capas mergeadas es decir con las capas todas juntas y esto es una especie de foto digamos te lo ha importado todo pegado a una capa y no podemos hacer gran cosa con ello nosotros ya nos habíamos nos habíamos preparado el documento ese que hemos estado viendo del illustrator separado por capas entonces ¿qué tiene sentido? que cuando nos importemos el documento seleccionemos composition queremos que nos crea una composición y lo que es también súper importante es que esté puesto como layer size porque si lo dejáis en document size y también lo voy a hacer para que también veáis lo que es que creo que así se interioriza mejor el que no hay que utilizarlo y no que simplemente os diga ponéis composition layer size sino que sepáis el porqué ahora mismo cada capa si os fijáis en el bounding box que se llama que es esta caja morada que hay aquí alrededor ocupa 1920x1080 ocupa lo que ocupa en nuestro proyecto por cierto todas estas capas de aquí en principio os las podéis cargar ¿vale? a mí me aparecen por defecto pero en realidad todas estas capas os las podéis cargar os saldrá algo así vamos cuando queréis un proyecto nuevo nos aparecerá todo eso que os ha salido a mí que me ha salido a mí lo tendréis así y ya está pues eso no nos interesa tener las capas ocupando 1920x1080 la idea es que cada capa ocupe pues el tamaño el tamaño de lo que está ocupando el contenido de la capa entonces la opción que tenéis que seleccionar cuando importáis esto es composition y layer size ¿vale? eso grabadlo a fuego que casi siempre lo querremos así y entonces ahora ahora ya sí si yo ahora selecciono la capa veis que ese bounding box esa caja ya no mide 1920x1080 ahora es una caja más pequeñita que mide solamente pues el las dimensiones del contenido que estoy viendo ¿no? los arbolitos y el suelo y ya está no ocupa todo esto por aquí fuera vale pues nada lo primero que voy a hacer es separar por código de colores creo que es algo que ayuda visualmente a separar los distintos grupos por ejemplo aunque yo ya he puesto números aquí que me ayudan como digo creo que visualmente va a ayudar más porque si yo cojo todos estos con un 1 pincho aquí en la banda y lo paso a morado por ejemplo y cojo todas del 2 y lo paso a azul y el 3 lo paso a naranja y así vale le vais cambiando los colores y vais poniendo colores un poco aleatorios o bueno aleatorios o no también puede ayudar por ejemplo que cuando pongáis colores os sirváis un poco de los colores de la propia ilustración los colores predominantes de esas capas por ejemplo aquí igual predomina el amarillo pues igual visualmente me ayuda el yo seleccionar aquí el color amarillo esto a lo mejor lo puedo poner como capa roja porque el suelo es así un poco una especie de rojo pálido esta coincide un poco está bien porque lo hemos puesto en naranja y el suelo en naranja la 4 vamos a ponerlo en verde la 5 es la montaña y el lago esta la podemos poner en azul por ejemplo y ya la última incluso la podemos dejar como viene porque tampoco la vamos a tocar mucho que sería el fondo con el sol lo primero antes que nada es importante guardar el proyecto acordaros siempre de guardar el proyecto yo aquí me voy a guardar dentro del ejercicio eso es algo que también comenté en la clase allí presencial un poco mi flujo de trabajo en cuanto a nomenclaturas creaciones de carpetas y todo eso no voy a ahondar en este caso tanto ahí pero bueno sí que deciros así por encima que yo sí que utilizo un sistema donde separo los assets los editables y los exportables vale para no tenerlo todo junto y ayuda mucho a tener las cosas bien organizadas así que bueno nada teniendo esto ya digamos que tenemos categorizado por distintos grupos las cosas mediante códigos de color vamos a empezar a animar cosas ya creo que quizás lo primero que podemos animar aunque sea un poco empezar la casa por el tejado entre comillas en la cámara da un poco lo mismo vale realmente lo único que vamos a animar además de la cámara son estas plantitas de aquí pero sí que es verdad que cuando empecemos a animar las plantitas luego va a haber como que reajustar los keyframes a la animación de la cámara para que se vea entonces quizás puede en este caso ser un poco más operativo animar primero la cámara con las capas 3D y luego ya nos metemos a animar las plantitas y ya lo ajustamos con la cámara ya hecha ¿cómo haríamos esto en una escena 3D? ahora mismo todo esto son capas vectoriales en 2D no hay profundidad real yo no puedo coger esta capa de aquí y traérmela hacia mí porque no la tengo seteado no le he dicho que sea una capa 3D ¿cómo hacemos eso? pues bueno lo primero que vamos a hacer es precomponer los grupos ¿vale? precomponer si alguno no sabe lo que es es algo bastante importante y básico de after pero básicamente es agrupar elementos vamos a precomponer todos los elementos que teníamos en amarillo ¿vale? aunque ya le hemos puesto código de color y nos ayudaba visualmente pero esto es un tema ya no solo de que nos ayude visualmente sino de que también nos va a ayudar de cara a la propia animación de la pieza ¿cómo precomponemos o agrupamos todas las capas que tienen uno? todas las capas amarillas esta taja es súper importante también que es control shift d ya sabéis que si alguno utiliza mac pues es con comando de todas formas en layer tenéis precompose control shift c ¿vale? es un atajo que yo utilizo siempre pero bueno por si lo queréis hacer desde aquí pues layer precompose control shift c y le pondríamos un nombre ¿qué nombre le vamos a poner? pues uno porque como es un grupo y esto aúna tanto el suelo del uno como las plantas del nivel uno pues vamos a ponerlo uno directamente y sabemos que ese es el grupo del uno si yo ahora veis que esas cuatro o cinco capas se me han transformado en una sola y si ahora lo muevo es toda una precomposición de una lo mismo pasa con el dos selecciono las cinco capas del dos precompongo y pongo un dos y las otras las vamos a dejar así porque no necesito agruparlas porque son capas sueltas de momento no tiene más elementos las montañas no están por separado ni el lago ni los arbolitos ni nada así que con eso nos valdría siguiente paso poner las capas como capas 3D para que como os decía las podamos separar en profundidad y podemos hacer que que vengan hacia cámara o se alejen la única que le vamos a poner como capa 3D es la 6 que sería la del fondo de hecho esa le podemos hacer una cosa que es darle aquí que lo que hace es que pone un candadito y con eso la bloqueamos de esa forma nos aseguramos de que no la podemos seleccionar para ni moverla ni escalarla ni nada el resto la seleccionamos todas con el shift y le damos a este iconito de aquí vale está bueno esta caja vacía pero que tiene un iconito arriba de un cubo le damos y nos pone ese cubito en todas si os fijáis ahora ha aparecido este gizmo que se llama que es como este controlador tridimensional veis esta flecha azul esta flecha azul nos está indicando la profundidad eso significa que si yo ahora por ejemplo creo una cámara que ahora lo vamos a ver ahora os digo como crearla pero para que veáis un poco lo que estamos haciendo es que yo ahora al el ser estas capas 3D veis que ahora de hecho yo ya puedo moverlo por aquí por un entorno 3D todo está junto todo está pegado si os fijáis todo está ahí pegadito una capa junto a otra pero eso ahora lo arreglamos como nos creamos una cámara otro tajo también un poco largo con bastantes teclas pero si no lo creamos desde aquí arriba pero es control shift alt c layer new camera vale bueno aquí control alt shift c es lo mismo creamos una cámara y nos va a venir con se nos va a abrir una pantalla de controladores de la cámara no vamos a entrar en detalle a modificar ningún elemento de la cámara sí que es cierto que para el movimiento que vamos a hacer sería más aconsejable quizás hacer una cámara de un nodo pero la voy a dejar en dos para poder explicaros que también lo vimos en la clase del otro día esa diferencia del tema del two node camera vale de de que diferencia hay con respecto a una cámara de un nodo o dos así que lo dejamos tal como viene todo no tocamos nada two node camera todo exactamente tal como viene por defecto y le damos ok aunque no veis nada ya hemos creado la cámara nos sale aquí arriba y no la veis porque estamos dentro de la cámara estamos mirando desde dentro de la cámara como podemos ubicarnos un poco mejor en el espacio y saber exactamente qué está pasando pues bueno al haber creado las capas 3D se nos ha creado aquí abajo un campo donde pone una vista vamos a cambiar eso de una vista a dos y eso nos divide el espacio de trabajo en dos mesas y esta de aquí de la izquierda veis que si pincho aquí fuera en un sitio o en otro se activan estos triangulitos azules que nos indica cuál es la región que tengo activa entonces voy a seleccionar la parte de la izquierda y poner aquí top si no lo tenéis si os aparece otra cosa poned top y en la parte de la derecha debería estar active camera de forma que tenemos nuestra cámara activa de aquí aquí estamos viendo dentro de la cámara y en la parte de la izquierda lo que estamos viendo es una vista ortográfica que se llama sería como si cogieses una cámara y la pusiese justamente arriba de la escena este cuadradito rosa que veis aquí es la cámara de hecho si pincho en él veis el típico triangulito del área que está viendo la cámara que está visualizando la cámara y aquí se ve como una línea de distintos colores verde por aquí naranja por aquí amarillito por aquí o marroncito esos son mis capas ¿qué pasa? que como veíamos antes las tenemos todas en la misma profundidad entonces están todas en el mismo plano de z ¿vale? por hablar con un poco de propiedad digamos que está en el mismo punto de z el eje z es este de aquí de la profundidad ¿cómo arreglamos eso? pues nada cojo la capa 1 y como sé que está en mi cámara me la acerco hacia aquí ¿qué está pasando? viéndolo desde la cámara que claro cuando tú acercas algo hacia la cámara si yo lo muevo perfectamente en un solo eje eso como veis aquí en la webcam se va yendo un poco de del propio punto de fuga de la propia vista de la cámara entonces cuando acercas o alejas algo da la sensación de que el elemento se está haciendo más grande o más pequeño y que se está moviendo de sitio en realidad lo único que estoy haciendo es acercarlo hacia cámara pero claro parece al estar más cerca lo veo más grande y se me va hacia una esquina la única forma de corregir eso es ópticamente ¿vale? es acercar la cámara efectivamente lo acerco hasta aquí si quiero y ahora como tengo este bounding box por aquí fuera pues sí que puedo hacerlo un poquito más pequeño y dejarlo por aquí ¿vale? como veis al precomponer la capa 1 ha vuelto a ocupar el bounding box todo el área pero bueno no hay problema casi mejor en este caso porque así vemos más claramente donde hay que ajustarlo vale aquí tendríamos la capa 1 pues vamos con la capa 2 es un nivel segundo de profundidad digamos pues vamos a dejarlo más o menos aquí entre media y lo vuelvo a hacer más pequeño y ajustar a la posición original que tenía el 3 lo vamos a dejar como punto de referencia justamente ahí así que me salto directamente al 4 y el 4 ¿qué tendré que hacer? pues en vez de acercarlo hacia la cámara esta vez ya lo alejo ya me empiezo a ir hacia atrás tened cuidado aquí fijaos que en el momento que yo echo esto hacia atrás desaparece ¿por qué desaparece? porque las capas bueno las 6 no afecta porque no está puesta como 3D pero la capa 5 la de las montañas es esta de aquí está quedando por encima entonces al estar la capa 4 por detrás por eso no la veo pero no pasa nada la ponemos por aquí ahora la ajustamos y la capa 5 que es la que me faltaba la he hecho más para atrás todavía ¿veis? y aquí reaparecen otra vez la loma esta verde entonces esto pues también un poquillo a ojo pero bueno sobre todo casando un poco el ancho voy arreglando tanto las dimensiones como la posición que tenían os debería quedar algo más o menos así le he puesto una una distancia similar a todas como veis no es exactamente igual aquí al final hay un poquito menos esto igual lo podemos terminar de ajustar que haya un poquito más aquí y un poquito más aquí para que haya una distancia más o menos equidistante no es necesario esto es cuestión de gusto un poco y de estética a lo mejor podéis poner estos primeros planos todos muy cercanos y que haya mucha distancia luego con estos de aquí atrás eso ya como queráis cuidado porque si que hay zonas que al hacer ese tipo de cosas se os pueden descompensar se os pueden descuadrar y vais a tener que escalar y que mover las cosas de sitio para que quede todo bien pero bueno yo por dejarlo un poco más simple pues simplemente pongo el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 ¿vale? el 6 como os digo como no está como 3D pues lo tengo ahí al fondo y listo vale pues la capa o sea la vista desde aquí arriba realmente ya no necesitamos para tanto me puedo venir a la parte de la derecha y ponerlo en una sola vista y ahora ya con la tecla C si le dais a la tecla C activáis la cámara pero para poder moveros con la cámara tenéis que pulsar el Alt es decir primero le he dado a la C y he soltado el botón lo único que hace eso es activar la herramienta de la cámara pero si yo no pulsara el Alt y simplemente pincho y arrastro esto ahora mismo va a empezar a orbitar de una forma un poco loca en cambio si pulso el Alt veis que el ratón se transforma el iconito se transforma en una cámara y eso significa que yo ahora con los 3 botones del ratón puedo hacer con clic izquierdo ese orbitado que estaba haciendo yo antes ¿vale? eso es guay pero ahora también sin soltar el Alt todo el ratón lo he pulsado la rueda del ratón hacia adentro que eso mucha gente siempre lo digo y no lo saben esta rueda si pulsáis hacia adentro es un botón podéis hacer panear que se llama ¿vale? esto es un paneo de cámara y con el botón derecho hacéis Dolly que mucha gente le llama Zoom pero bueno realmente es un Dolly ¿vale? porque Zoom sería un zoom óptico con la cámara y Dolly es que la cámara físicamente que es lo que vamos a hacer nosotros ahora la cámara se está acercando y alejando no os preocupéis porque si habéis empezado a mover la cámara por aquí y la habéis empezado a mover por sitio y se os ha pirado un poco siempre podéis coger la cámara abrís y le dais a Reset ¿vale? y se va a quedar la cámara como venía por defecto por si acaso de hecho es lo más aconsejable quizás en este momento porque solamente vamos a mover la cámara en Z vamos a hacer un movimiento muy sencillo de cámara entonces casi nos compensa más el tenerla por defecto abrimos las propiedades de Transform y aquí está lo que yo os decía como creamos una cámara de dos nodos además de la posición de la cámara tenemos el Point of Interest ¿qué significa eso? aquí aprovecho para explicaroslo bien si yo animase solamente la propiedad de posición el punto de interés es esta mirilla que veis aquí y ahora mismo el punto de interés está puesto sobre el suelo verde ¿no? sobre la 3 sobre la capa 3 la verde no perdón, naranja si cojo la cámara y la muevo solo en posición veis que el punto de ancla se está yendo con la cámara ¿no? lo acompaña pero porque ambos valores se están modificando aquí en cambio si yo modifico desde aquí abajo en vez de coger la cámara y moverla enteramente que veis que se están modificando ambos valores yo muevo la cámara solamente en Z y el punto de ancla lo mantengo aquí el punto de interés cuando la cámara sobrepase ese punto de interés y fijándoos aquí y aquí un poco en los dos lados para ver lo que va a pasar cuando la cámara sobrepase ese punto de interés automáticamente se da la vuelta veis que se ha vuelto loco y ahora mismo estoy mirando hacia atrás tengo las montañas detrás y ahora mismo está mirando en esta dirección con lo cual el movimiento que queremos hacer de una especie de zoom out desde muy cerca no nos va a valer porque la cámara se está moviendo sola pero el punto de interés no ¿por qué os explico esto? porque cuando ahora le demos al relojito para marcar una propiedad como animada y animar la cámara es importantísimo que marquéis los dos si marcáis solo posición y voy a hacer el ejemplo rápido para que lo veáis y hago la animación de la posición así hacia delante el problema que va a tener esto es que el punto de interés no acompaña el movimiento de la cámara ¿vale? y como veis ahí no estoy consiguiendo que la cámara se mueva perfectamente hacia delante sino que el punto de interés se queda pues un poco donde le vienen ganas e incluso si yo me siguiese acercando 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 pasaría lo que os decía aquí veis que la cámara ha sobrepasado el punto de ancla y se ha roto y se da la vuelta entonces vuelvo a hacer reset de la cámara para hacerlo más sencillo ¿qué tenéis que hacer cuando la cámara esté ubicada en su sitio? ponemos marcamos tanto punto de interés como posición marcamos las dos cosas y los keyframes los echamos hacia adelante ¿vale? porque queremos que esta sea la posición final de la cámara entonces no tiene sentido que yo en el segundo cero tenga esta posición ¿no? y tampoco tiene sentido que yo coja directamente y diga venga voy a animar estas dos posiciones y ahora en el segundo cero haga así y me venga hacia adelante porque el problema que tengo con esto ¿veis? como veis aquí el punto de ancla se está actualizando junto con la cámara lo voy moviendo y el punto de ancla sigue la cámara el problema que tiene esto es que si yo ahora me vengo hacia adelante en el tiempo claro yo ahora no sé a qué distancia me tengo que volver exactamente como estaba ¿vale? eso nos va a pasar con muchos elementos con muchas cosas las cosas es mejor animarlas normalmente al revés es decir yo tengo mi cámara aquí marco punto de interés y posición aquí por ejemplo en el segundo 2 esto luego lo podemos modificar en cualquier momento para editar la velocidad con la que hace ese zoom out y ahora en el segundo 0 pues sí cojo y me vengo con la cámara y me acerco un montón ¿vale? voy a poner esto ya en una vista aquí abajo ¿vale? lo cambiamos de dos vistas a una para tener más control y ver más claramente cómo estamos haciendo el zoom con la cámara voy a acercarme mucho 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 hasta que vea todo azul cuidado porque si os pasáis llega un punto que se rompe porque he sobrepasado la capa de las montañas ¿vale? entonces quedáis en un punto que estéis muy muy pegaditos a las montañas para que se vea un sólido azul y ya está ahora viene una de las cosas más importantes en temas de animación con After que es el tema de las curvas nunca 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 dejéis los keyframes así en lineal ¿vale? algún caso contadísimo en el que queráis hacer algo muy robótico muy artificial muy mecánico y queráis dar esa sensación pero en el 99% de los casos vais a querer huir de este tipo de keyframes lineales ¿cómo cambiáis eso? el atajo más famoso y más importante de After que es el F9 F9 si le dais veis que cambia la forma del iconito si no lo queréis hacer con atajo en botón derecho asistente de fotogramas clave aquí tenéis el Easy que es el F9 vaya eso lo que consigue si ahora le doy a Play es que haya un poquito de aceleración y de aceleración no se nota mucho ahora lo vamos a terminar de afinar pero veis que si lo dejo en lineal para volver algo lineal con el control pulsado si pincháis se vuelve en lineal otra vez el movimiento es clac super robótico la cámara cuando llega al final va moviéndose a una velocidad constante y de pronto se para en cambio si le damos al F9 tiene un poquito de aceleración y un poquito de deceleración frena un poquito al final y al principio pues igual no sale ya directamente andando sino que tiene como que arrancar ¿qué pasa? que no estamos apreciando mucho esa frenada y eso es porque tenemos que tocar un poco el tema de las curvas para venirnos a las curvas seleccionamos los keyframes y nos venimos aquí al Graph Editor este botoncito de aquí que nos abre las famosas curvas de animación aquí veis esta representación gráfica si alguno no sale así puede ser porque lo tengáis en gráfico de valores ¿vale? si os sale así lo tenéis que poner en Speed Graph el gráfico de valores permite un poco más de juego en algunas ocasiones pero para este caso en concreto de la cámara va a ser mucho más fácil con Speed Graph porque lo único que hay que entender es que el eje Y el eje de altura es la velocidad y el X es el tiempo es el tiempo que transcurre con lo cual ¿qué nos está diciendo estas curvas de aquí? pues que la cámara empieza a velocidad cero empieza parada poco a poco va subiendo en velocidad este sería el punto de mayor velocidad de la cámara pero luego gradualmente otra vez va frenando poco a poco como este arco tiene esta forma realmente la frenada y la aceleración la notamos muy poco pero podemos editar estas curvas y podemos ver por ejemplo las curvas del final y esto es súper importante no pinchéis en el keyframe ¿vale? porque si no veis que estáis editando solamente la propiedad de punto de interés que es la naranja pero la rosa la de posición no la estáis tocando entonces acostumbrados siempre a pinchar aquí fuera y hacer un rectangulito y así pilláis los dos si ahora modifico esto de aquí veis que se están cambiando las dos a la vez ¿vale? eso es importante si yo pongo las curvas así por ejemplo ¿qué le estoy diciendo con esto? pues que la aceleración es más o menos igual pero de pronto el momento de mucha velocidad se alcanza muy rápido y luego dedico casi un segundo entero o más de un segundo segundo y medio solamente a ir frenando poco a poco si ahora le doy al play ahora sí se nota ¿verdad? si ahora comparamos esto vamos a comparar esta animación con lo inicial que teníamos que era el lineal pues el cambio es notable ¿no? entonces eso sí que quiero que os quedéis con eso de la clase es el destacar la importancia que tiene ya no solo el darle al F9 sino entrar un poco en las curvas y modificarlas y darle el mimo porque tiene mucha importancia ¿vale? no es una clase en la que vaya a entrar en profundidad a aplicarla daría para una clase solo de curvas pero solamente con esto veis cuánto cambia ya la cosa ¿no? vale pues bueno ya tendríamos el environment en 3D con nuestro movimiento de cámara hacia afuera con las distintas capas separadas en profundidad y hemos conseguido ese efecto así como de que realmente tenemos unos elementos más cercanos que otros y que es una cámara que se está moviendo por el espacio y se está moviendo hacia atrás ¿no? como si fuese un dron o algo así sí que noto y no lo voy a hacer por no alargar mucho la clase pero si estáis con el ejercicio yo por ejemplo personalmente ahora mismo noto que consigo bastante profundidad en el amarillo y en el rojo pero en las demás no se nota tanto para conseguir eso claro me vendría a las dos vistas y empezaría a separar estas capas más todavía pero claro si os las empezáis a llevar más hacia atrás recordad que las vais a tener que volver a ampliar otra vez más y que tendréis que también acercar la cámara más hacia el final porque tendrá que hacer más recorrido eso ya es cuestión de ensayo y error y de que vayáis viendo lo que mejor os funcione ¿vale? yo personalmente aquí si esto fuese un proyecto real sí que me detendría a empezar a tocar bien la profundidad de cada capa y a mover la cámara bien para ver cómo consigo el mayor efecto posible de profundidad incluso hay algunos truquitos que también se pueden hacer de falseos de que a la vez que la cámara se va alejando podríamos animar también esto hacia afuera ¿vale? y creas un falso una falsa sensación de que todo se va como ampliando los campos se van abriendo hacia los lados da la sensación de mayor profundidad y en realidad lo que estamos haciendo es coger la capa y moverla hacia un lado bueno truquillos que os digo por si alguno quiere hilar un poco más fino pues se podría hacer vale una vez que tenemos el movimiento de la cámara vamos a ir con el tema de las plantitas vamos a meternos dentro de una precomposición claro vimos antes que precomponiendo todo esto se agrupaba en uno ¿no? pero ¿cómo accedemos a las capas que había dentro? pues le hacemos doble clic y aquí vemos que se nos ha abierto la precomposición solamente con las capas del 1 aquí tenemos la precompos global con todo y aquí la de 1 con las capas que agrupamos dentro de la precompos primera cosa importante que habría que modificar el punto de ancla de las plantitas voy a hacer una cosa cuando intento pinchar en las plantas veis que no me deja y lo que me está seleccionando es el suelo eso es porque el suelo está por encima voy a bloquearlo igual que bloqueé antes el fondo y de esa forma ahora ya sí que me va a permitir seleccionar las capas por separado entonces otro atajo que os digo Y o si no este botoncito de aquí de las flechas el pan behind y con él ponéis el punto de ancla en el tallo porque si yo por ejemplo roto esta capa rota desde el centro en cambio esta que le he puesto el punto de ancla aquí abajo rota desde aquí vamos a querer hacer un efecto como de que la planta sale entonces hay que ir seleccionando las capas con la Y le ponéis el punto de ancla aquí y si queréis probar que tal rota con la W o la herramienta que tenéis aquí en la A están las dos juntitas el pan behind con la Y y el rotation con la W nos permite rotar y así pues vamos viendo de forma rápida Y lo pongo aquí roto no desde ahí no y lo vais ajustando vale en este caso es sencillo pero por ejemplo cuando estáis haciendo el ring de un personaje y tenéis que ver desde donde rota el hombro el codo la muñeca los dedos tal ayuda muchísimo ese juego porque vas moviendo el punto de ancla y rotas y ves si funciona si se le sale alguna pieza rara al personaje o lo que sea vale y esta última pues también la voy a poner por aquí abajo aquí no hace falta que seamos tan precisos porque bueno es todo de un mismo color y se oculta detrás del suelo entonces con que más o menos haga este efecto nos vale vamos a coger esta planta mismo ya que la tenemos seleccionada y le hacemos el efecto ese de rotación vamos a hacer como que la planta sale y hace así y se queda aquí vale le doy a la R para abrir la propiedad de rotación y aunque bueno si no queréis tantos atajos pues ya sabéis que simplemente pinchando abrir transform y están las propiedades pero yo le doy a la R para abrir la propiedad solo de rotación le doy al reloj para marcarlo como propiedad animada en el segundo 2 por ejemplo ahora lo podemos editar pero os digo lo mismo que con la cámara primero seleccionamos el fotograma clave y luego ya venimos hacia atrás y hacemos el resto con la W bajo hacia abajo va súper lento vamos a hacerlo más rápido pego los keyframes para que todo vaya más ligero incluso un poquito más rápido puede ir vale muchas veces luego cuando toquéis curva el timing varía la sensación de velocidad varía entonces todo eso se puede ir ajustando recordad lo que quiero que os grabéis a fuego es que si lo separamos va más lento si lo acercamos va más rápido es lógico porque aquí ahora mismo transcurre menos de un segundo de una posición a otra y si lo echo hacia la derecha pues tienen que transcurrir dos segundos de una posición a otra con lo cual va más lento vale pues vamos a seleccionar los F9 y conseguimos un poco ese movimiento vale aquí sí que puede ser interesante que trabajemos un poco con el gráfico de velocidad vale esto es un poco más avanzado pero creo que puede ser muy interesante que lo conozcáis vamos a hacer un efecto como de rebote el efecto de rebote hay un truco para conseguirlo más o menos fácil aparte de que hay plugins para ello pero eso de momento no os voy a contar que es que en vez de andar haciendo una posición aquí y luego otra aquí y luego otra aquí y luego otra aquí y luego otra aquí y hacer un montón de fotogramas hacia izquierda y hacia derecha para conseguir el rebote hay un truquito que es que copiamos y pegamos la misma posición todo el rato vale no se va a mover porque hace así pero luego todos estos fotogramas como son los mismos no se mueven pero ahora lo bueno es que puedo coger el el manejador y crear aquí una especie como de voy haciendo S vale y con estas S lo que sí que voy a hacer es modificar el tipo de tirador lo que vamos a hacer para conseguir que esto se mueva igual tanto en la salida como en la entrada y no pase como ocurre aquí que esto se mueve de forma separada por un lado y por otro es darle a la G para seleccionar la pluma y ahora veis que si yo tengo la pluma seleccionada y pincho lo que hago es que borro ese fotograma clave me lo voy a cargar pero si con la pluma seleccionada le doy al alt se me transforma en una especie de pico y entonces ahora si le pincho un par de veces le tienes que dar una y luego otra aquí una y luego otra una y luego otra ya está con eso ya los tenemos transformados para que esto se mueva de forma conjunta vale y ahora ya los puedo mover de forma mucho más cómoda y vamos a hacer el rebote de la planta haciendo una especie de serpenteo jugando con las curvas haciendo esto así cada vez más útil cada vez más útil para que llegue un punto que se quede quieta si ahora damos al play ahí tenemos el rebote vale esto es algo que muchas veces lleva un rato y hay que pegarse un ratito para ajustarlo bien porque porque bueno muchas veces a lo mejor hay que ser súper sutil y conseguir que no quede demasiado forzado entonces hay que hacerlo muy sutil y pegarse un ratito hasta que quede lo más natural posible pero bueno la mecánica digamos el funcionamiento es ese es sencillamente ir haciendo como ese serpenteo vale veis que cada vez lo hago más sutil más sutil hasta que un poco llega un punto que se quede así vale eso no está mal se puede terminar al final pero no está mal del todo como digo esto es un poquito más avanzado entonces si no hacéis el rebote de las plantas pues tampoco pasa nada pero pues bueno si hay alguien que sepa un poquito más creo que es un truco chulo ahora si ha quedado fino vale a veces que hay que que toca un poquito las curvas con un poco más de mismo para terminar de afinar bien las animaciones pero lo bueno de tener esto ya que nos lo hemos currado nuestra animación de rotación así es que ahora podemos coger directamente esa propiedad de rotación y coger las plantas que están mirando hacia el mismo sitio y pegarla veis que lo pego en este caso a lo mejor lo tengo que ajustar un poquito el primer fotograma porque se sale del suelo voy a echarlo un poquito más hacia adentro ya tengo esa planta ahí también y con esta el problema es que sería justamente al revés podríamos rehacer la rotación realmente porque si no se está rotando hacia el lado que no que no le toca vale y realmente sería lo suyo se puede también aprovechar estos fotogramas más clave e invertirlos pero eso ya sí que me parece un poco avanzado así que lo hago rápidamente por si alguien no lo ha pillado rotación la posición final la tenemos aquí al final la posición del principio aquí debajo selecciono todo de F9 me vengo aquí la plantita ya se levanta pero fijaos que diferencia como respecto lo teníamos antes voy a coger este fotograma y lo voy a pegar aquí 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 y aquí y ahora hago ese serpenteo que estábamos hablando antes voy a hacer un zoom aquí con este botoncito de la región que me interesa y vamos a hacerlo con la pluma y el alt doble clic para que esto se le pueda modificar la entrada y la salida conjuntamente y aquí ya vamos creando ese serpenteo muy sutil esto iría por aquí esto iría por aquí y algo así vale dejadme un segundito que lo ajusto porque no tiene mucho sentido que el último rebote sea casi de los más fuertes debería ser ya el más sutil porque la planta está a punto de pararse ahí tenéis que utilizar un poco la lógica de las físicas que tendría una planta cuando se levante vale a ver ahora vale esta primera a lo mejor puede tener las primeras pueden tener un poquito más para que exista un contraste y no se frene tanto de primera sino que primera tenga un rebote más grande vale más o menos creo que se entiende que gracias al ejercicio de rotación de las plantas más o menos se entiende un poco el funcionamiento de las curvas y como nos permiten afinar las animaciones bueno pues ahora hay un elemento importante que es el darle offset a las cosas vamos a coger las plantas y offsetarlas un poquito entre sí y echarlas así un poquito hacia delante ¿para qué he cogido las capas y las he movido entre sí? para que no salga toda la vez nunca queréis que las cosas ocurran todas a la vez y lo bueno de tener ya animada la cámara que es lo que os decía antes es que yo ahora puedo coger y decir vale me voy viniendo hacia aquí hacia aquí pero aquí las plantas ya han salido me estoy perdiendo esa gracia de que las plantas salen vale yo cuando quiero que empiecen a salir las plantas en este punto por ejemplo que la cámara está a punto de frenarse y las plantitas ya las veo pues me vengo aquí a la precompo veo que este es el punto donde yo las quiero pues cojo estas plantas y las echo hacia delante entonces si ahora me vuelvo a la otra precompo veis que las plantas están ahí guardadas y ahora sí las plantas salen casi al final lo voy a adelantar un poquito esto hay que irlo ajustando yendo de un punto a otro ahí está vale la idea es que las plantas salgan justamente cuando la cámara está terminando de moverse vale y el mismo proceso con las plantitas rojas que es lo bueno que no vamos a tardar nada porque lo voy a hacer súper rápido voy a coger y todas las que estén dobladas hacia la derecha que es como esta de aquí copio la propiedad de rotación me vengo a la precompo del 2 lo primero recordad ponemos los puntos de ancla con la Y pongo los puntos de ancla donde les toca y cojo y digo pues esta y esta que están hacia la derecha les copio la rotación y las que están hacia la izquierda que era esta copio la rotación de aquí selecciono estas dos estas dos y les pego la rotación vale y ya tendríamos la animación de estas cuatro también estas sí que las voy a arreglar un poquito para que se metan dentro del suelo lo que hemos hecho antes también damos un poquito de offset que no salgan todas a la vez que tengan variedad entre ellas así está guay y lo ajustamos con el tiempo de la cámara cuando queremos que salgan esas plantas por aquí más o menos pues cogemos todas las plantas y las echamos un poquito para atrás vale voy a adelantarlas un poquito que no tenga tanta diferencia con las otras ahí lo veis he corrido un poco más vale en esta parte pero bueno para no alargar tampoco mucho la clase que tenemos que ver todavía la parte del logo creo que más o menos se entiende y que todo lo relativo al environment lo tenemos faltaría un último elemento que es el marcar el motion blur vale que va a quedar bastante guay cuando hagamos el zoom out si os fijáis en la pieza de referencia del vídeo veis este desenfoque que existe por aquí ese es el desenfoque de movimiento que conseguimos con la velocidad de la cámara ¿cómo activamos eso? es algo que muchas veces tarda bastante en procesar entonces mi consejo es que lo activéis aquí vale aquí es donde se pone este botoncito de aquí pero no vais a ver ningún cambio efectivo hasta que tiréis un render o hasta que marquéis este botoncito de aquí enable motion blur for all layers si lo marcáis vais a ver que automáticamente veis en los momentos de mayor velocidad de la cámara sale todo esto desenfocado pero cuando le demos al play ahora va a ir más lento entonces yo mi consejo es que lo tengáis aquí marcado que de vez en cuando si queréis lo ponéis para ver que tal se está viendo pero no lo tengáis esto nunca siempre activado porque ya veis lo lento que va entonces mejor tenerlo apagado y aunque la capa lo lleve y si renderizáis lo va a tener lo dejamos aquí apagado para que por lo menos nos renderice nos previsualice aquí todo más rápido podamos trabajar mejor ¿no? venga pues ya tenemos hecho el fondo vamos a por el logo ¿qué teníamos en el illustrator del logo? como decíamos la parte tipográfica los arbolitos el escudo y todo eso vamos a importarnos el illustrator dentro de after logo v01 no le importamos ya sabéis composición layer size si entramos dentro pues tenemos aquí el logo ¿qué vamos a hacer? claro pensad que nosotros nos hemos importado esto como composición ¿no? ambas cosas y luego hemos hecho un par de precompos aquí está todo junto ¿vale? esto yo normalmente lo separo en distintos tipos de capas y demás porque no es lo mismo esta capa que contiene la pieza entera que esta precompo perdón que la precompo 1 que es una precompo suelta con elementos random entonces yo aquí voy creando carpetitas y me lo organizo pero bueno lo bueno es que yo ahora puedo coger el logo y arrastrarlo aquí dentro ¿veis? y entonces dentro de mi precompo de environment material didáctico tengo las precompos que hice antes tengo las capas que hice antes lo mismo pero tengo también el logo que lo voy a poner además arriba del todo para no liarnos ¿vale? tengo el logo aquí arriba del todo ¿cómo sería otra forma de organizarlo? por ejemplo pues otra forma de organizarlo podría ser crear una compo nueva que le podemos llamar por ejemplo como yo suelo llamar 00 main ¿vale? la main composition que tenga una resolución de 1920x1080 y aquí me arrastro el environment ¿vale? el fondo y me arrastro el logo y entonces tenemos ambas cosas pero solamente dos capas que quiero entrar dentro del fondo entro dentro del environment y modifico lo que sea que quiero entrar dentro del logo entro del logo y modifico lo que sea pero yo en mi capa de main en mi precompo de main tengo solamente estas dos capas ¿vale? eso como queráis simplemente porque entendáis un poco mejor las organizaciones de cómo se podrían hacer las cosas yo por no tener tantas precompos pues lo voy a hacer un poco más simple simplemente aquí cojo el logo y me lo arrastro aquí ¿vale? además tiene una ventaja que lo hagamos aquí dentro y es que si en algún momento determinado quiero jugar con el movimiento de la cámara yo podría coger el logo y ponerlo como capa 3D y veis ya me está cogiendo el zoom de la cámara también ¿vale? que eso puede ser chulo eso por ejemplo es una de las cosas que os decía al principio igual variamos algo con respecto al ejercicio con respecto al ejercicio que os he enseñado ¿no? el MP4 el MP4 el logo lo tiene así en plano pero bueno por hacer una variación pues podemos marcar como capa 3D el logo quizás y cuando lo animemos que también sea parte como del entorno ¿no? que parezca como que está ahí un poco eso puede ser chulo le voy a poner motion blur también para que cuando lo que os he explicado antes para que cuando está haciendo el zoom out el logo también se vaya desenfocando por aquí a ver que tenemos que encontrar aquí veis que se desenfoca si no le marco esto se ve muy fluido todo que tenga ese enfoque muy fluido no muy nítido pero vamos a meternos dentro de la compu del logo vamos a hacer lo que nos interesa que es la animación del logo ¿vale? luego ya simplemente es cuestión de echar la precompo para adelante o para atrás para ajustarla en el momento que nos interese del vídeo cosas interesantes que vamos a ver pues por un lado vamos a ver el tema del trim path ¿qué es el trim path? o recorte de trazado en español pues es la posibilidad que tenemos de animar líneas básicamente se utiliza para trazos ¿vale? eso sí que es importante y me vengo a ilustrar en un segundo para que lo veáis es importantísimo cuando vayamos a usar el trim path que lo que estemos seleccionando sea esto que estéis viendo aquí ¿vale? que sean que sean todos trazos si en lugar de eso por ejemplo este árbol creo que se ve bastante claro ¿vale? estos son trazos entonces After va a ser capaz de dibujar estos trazos uno por uno pero si alguna vez os encontráis pilláis un pictograma por ahí o lo hacéis vosotros y os lo pasa quien sea y lo tenéis expandido está así no os va a salir bien porque va a intentar empezar a dibujarlo por un lado o luego por el otro y va a salir una cosa súper rara entonces sí que es importante que las cosas las tengáis siempre en trazo entonces el shield este por ejemplo ¿no? el que hablamos la especie como de escudo ¿cómo hago le hago un recorte trazado a esto para dibujar las líneas? ahora mismo no puedo porque esto es una capa de illustrator pero After tiene una cosa muy guay y es que con botón derecho le puedes dar a create create shapes from vector layer es decir que nos va a crear una capa de forma vectorial partiendo de una capa de illustrator le damos y vais a ver que la capa shield se va a quedar en oculto y va a aparecer una capa nueva ¿vale? una que se llama shield outlines y esta de shield la podemos borrar si queremos ya no nos hace falta la borramos esta de shield outlines que a priori es igual y yo ahora cojo la pluma me permite modificar el trazo ¿vale? la de antes no me lo permitía por ejemplo el árbol que no le hemos hecho todavía eso yo el árbol si cojo la pluma lo que me hace es como una máscara encima no me permite modificar el trazo ¿vale? como si fuese illustrator en cambio si le hacemos el botón derecho y le damos a create save from vector layer si que la transforma en una capa vectorial y ahora si que le podemos hacer el trim path ¿vale? ahora esto si que se le puede hacer un trim path ¿y cómo hacemos ese recorte de trazado? pues aquí tenemos unas flechitas ¿vale? en añadir también si abrimos las propiedades aquí sale el mismo menú de añadir aquí arriba y este son el mismo menú y le damos a trim paths ya añadido por defecto no ocurre nada pero es porque hay que abrir la propiedad y ahora animar el end vamos a venirnos adelante en el tiempo marco el relojito con el end al 100% y ahora me vengo al segundo cero y lo pongo al cero y mirad lo que hace él ya solo automáticamente anima el dibujo de las líneas vamos a ahora que ya sabemos un poco tocar las curvas hacerlo rápidamente no quiero ese movimiento lineal nunca pues F9 vengo a las curvas vamos a ponerlo en velocidad aquí esto y aquí fijaos lo que voy a hacer he seleccionado pinchando y lanzando he seleccionado la entrada y la salida las dos y sencillamente le hacemos así le estiramos de aquí y de aquí este gráfico que estáis viendo aquí esta especie como de de forma de campana así de como una montaña pero mucho más acusada mucho más puntiaguda suele ser la forma de curva que vais a querer buscar para muchos de los elementos que vayáis a animar ¿por qué? porque va a tener una aceleración lentita luego un momento de tirón de velocidad grande y luego una frena suave ¿vale? notáis la diferencia ¿no? con respecto al lineal eso es muy importante os decía al principio que como hacíamos para offsetear eso decía bueno luego os explicaré como podemos offsetear esto cuando digo offsetear me refiero a eso a que no todo ocurra a la vez ¿no? sino que primero salga una línea luego otra aquí tenemos una cosa que es multiple shapes y podemos pasar de simultáneo a individually y eso lo que va a hacer es que va a dibujar una línea detrás de otra pero eso no es lo que buscamos por muchas razones ¿vale? primero porque no necesariamente queremos que termine en la línea para que empiece la siguiente puede que queramos que más o menos se pise una con otra porque las curvas se nos fastidian porque lo que hace es que la primera sale muy lento pero luego como va una detrás de otra todas estas de aquí por el medio salen súper rápido y luego salen las últimas muy lentas entonces no queremos eso ¿vale? lo dejamos en simultáneo queremos esto pero separado en seis capas por ejemplo bueno pues aquí es donde entra uno de los plugins que os decía que os va a ahorrar también mucho tiempo porque la forma manual de hacer esto sería duplicar esta capa seis veces e ir borrando lo que sobre de cada una ¿vale? con control D podéis duplicar la capa y entonces es un rollo claro porque sería con esta borro todas menos el grupo 1 en la siguiente copia borro todas menos el grupo 2 en la siguiente y así os vais quedando pues en cada capa os vais quedando con una línea pero claro es hacerlo seis veces incluso habrá casos en los que en vez de seis sean treinta y entonces es bastante inoperativo yo el plugin que utilizo para eso se llama explode shape layers ¿vale? es este de aquí y es muy sencillo porque tienes la capa seleccionada le das a esta estrellita con flechas hacia afuera y pum automáticamente estas seis capas que tenéis aquí ya son seis capas independientes ¿vale? ya tengo esta esto es una capa esto es otra capa esto es otra capa me las ha separado automáticamente entonces claro ahora ya es súper cómodo y el trim pass lo mantiene como veis entonces ahora yo simplemente ya puedo coger y empezar a mover lo podemos hacer de forma random no tiene por qué tener un sentido tampoco a moverlo así y ahora ya sí ahora salen las líneas con ese pelín de offset y se dibuja todo bastante más guay vale pues vamos a dibujar también las líneas estas ¿no? estas dos de aquí vamos a hacer exactamente el mismo proceso así os sirve un poco para repasar lo que hemos hecho botón derecho create creation from vector layer lo transformamos en capa de forma la capa de illustrator se puede borrar vamos a hacerle un trim pass no hay que hacerlo ni siquiera de cero voy a coger la propiedad con la U abrir las propiedades animadas ¿vale? entonces podemos abrir un trim pass ya hecho de las capas de las líneas del escudo la seleccionamos control C y ahora en las líneas estas horizontales control V ya la tenemos hecha ¿qué paso nos quedaba también? explotar estas dos capas para tenerlas por separado ¿no? porque yo a lo mejor quiero dibujar primero la línea grande de arriba y luego la línea de abajo quiero que salga después vamos a hacer esto manualmente en vez de con el plugin ya que son solamente dos para que veáis como sería ¿no? voy a cambiarle el color para no liarnos control D para duplicarla y ahora en una voy a seleccionar la línea de arriba y me la cargo y en otra voy a seleccionar la línea de abajo y me la cargo ya está ahora en este caso cuando son solamente dos pues es fácil aquí tengo una línea aquí tengo otra ¿cuál quiero que ocurra primero? la de arriba pues la de abajo voy a echarle un poco hacia atrás de forma que se va a dibujar después ahí a modo casi de cierre ¿no? se queda un poco la de abajo primero se dibuja la grande de arriba y luego la de abajo vale ya tenemos toda la parte relativa a las líneas bueno más o menos faltan estas de aquí un truquito cuando queráis seleccionar cosas y no os deja porque está por debajo y tal lo que hago también a veces es que lo que hemos hecho un poco antes ¿no? las vamos bloqueando ya tenemos animado esto y no lo vamos a tocar más de momento le podemos poner un candadito y así ya nos va a permitir tocar las capas de debajo y ya no nos equivocamos seleccionando capas que no nos interesan vamos a hacer otra vez el mismo proceso con las small lines botón derecho create shapes from vector layer y pegamos el trim path desde el segundo cero ¿vale? y aquí además lo voy a dejar tal cual porque quiero que las dos líneas salgan simultáneamente a la vez así que así me vale está perfecto vale ¿qué más elementos tendríamos que animar? pensad que en el segundo cero la idea es que no haya nada del logo así que todo tiene que ir teniendo poco a poco su animación y su aparición ¿no? su animación de salida o de entrada mejor dicho pues por ejemplo esta de masterclass vamos a utilizar un elemento nuevo para aprender a animar esto que son los alfa ¿qué son los alfa? son máscaras básicamente ¿cómo hacemos una máscara de esto? vamos a hacer el efecto de que masterclass salga de aquí arriba ¿vale? que baje y que parezca que sale de esta línea como si esa línea la estuviese tapando de alguna manera este efecto es muy útil vamos aquí arriba con el botón pulsado podemos seleccionar la tool que queramos y vamos a pillar un rectángulo y voy a hacer un rectángulo que ocupe más o menos el área donde quiero que se vea el texto ¿vale? que es esta da igual el color da exactamente igual porque este rectángulo va a ser invisible va a actuar a modo de máscara ¿vale? da igual si es amarillo o si es blanco no importa sí que es importante que tenga relleno eso sí porque si es transparente no funciona y entonces ahora cogemos la capa de masterclass y le decimos aquí en este botoncito de track mate le decimos que haga un track mate con la shape layer 1 entonces si yo ahora por cierto esto es importante estoy con la versión 2023 si tenéis alguna versión anterior a la 2023 este sistema funciona un poco diferente ¿vale? es un sistema que lleva funcionando igual muchísimos años y justo la 2023 lo han cambiado y lo han hecho bastante más guay porque es mucho más versátil simplemente deciros que si tenéis una versión anterior la máscara sí o sí tiene que estar por encima de la capa que quieres enmascarar es decir tendría que estar como está ahora shape layer que le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar por ejemplo masterclass mask ¿vale? porque sepamos que esa es la máscara tendría que estar justo encima de masterclass si no no funciona ahora ya no ahora aquí tiene este desplegable donde tú puedes seleccionar la capa que te dé la gana y si yo por ejemplo esa máscara la quiero dejar aquí abajo no importa sigue funcionando como veis ¿vale? de hecho aquí en vez de este listado lo que había antes simplemente era una cosa que ponía alfamate y alfamate invertido si estáis con la versión antigua ¿dónde se cambia eso? en ese listado ya os digo os pone o mate o mate invertido o luma o luma invertido ahora tenéis este botoncito de aquí ¿vale? eso básicamente ese y este de aquí lo que está diciendo es que yo por ejemplo esto ahora mismo se está viendo todo lo que está dentro del rectángulo ¿veis? está haciendo un alfamate del masterclass perdón masterclass mask ¿vale? pero si le doy a este botoncito y lo invierto invierto el mate pasa todo lo contrario que se ve solamente cuando está fuera del rectángulo no es lo que me interesa en este caso ¿vale? pero para que lo sepáis y en versiones anteriores pues en vez de este click lo que tenéis aquí es un desplegable y pone mate o mate invertido ¿vale? bueno ahora mismo lo tenemos ya bien puesto entonces animamos la posición ya tenemos hecha la máscara pues le digo con el segundo uno y pico este aquí con el segundo cero lo subo hacia arriba y nuevamente la seleccionamos F9 vengo al graph editor selecciono esto y lo hago así veis que hay muchas cosas que son repetitivas ¿vale? y por eso ya lo hago más rápido porque en realidad lo hemos hecho ya varias veces con distintos elementos con esto estamos consiguiendo pues esa aceleración y aceleración un poco más marcada a ver que ahora no quiere reproducir no sé por qué ahora igual un poco lento un poco lento vale bueno vamos a continuar las realmente ya no vamos a ver nada más nuevo ¿vale? porque esto lo vamos a hacer con trimpaz y los árboles los vamos a sacar también con un mate y los textos los vamos a sacar yo creo que por opacidad por variar un poco así que salvo lo de la opacidad que es súper sencillo las otras dos cosas ya las hemos visto esto lo vamos a sacar igual que el resto de líneas y esto lo vamos a sacar como hemos sacado el texto de masterclass vamos a dejar esto para el final que es lo único que varía un poco y ya está ¿cómo animamos esto? pues nuevamente botón derecho create shapes from vector layer borramos las flores me puedo copiar el trimpaz de alguna capa de por ahí que tenga yo esta por ejemplo ¿no? que es que algunas las he bloqueado ya bueno si no aquí que las tenía bloqueadas copias y lo que es importante es que cuando hagáis control v esta flechita azul el cti que se llama el control time indicator os lo pongáis en el cero ¿vale? porque si le dais a control v aquí los keyframes los pega desde ese punto en adelante entonces eso os puede llevar a confusión así que yo os aconsejo que os pongáis el segundo cero y hagáis control v y ahora ya que lo tenéis al comienzo de la capa si queréis luego cogeis la capa entera no los keyframes sino la capa entera y la mováis para adelante si queréis ¿vale? ya tendríamos ahí las florecillas dibujadas ya sabéis esto se puede explotar en tres capas distintas y obsetearlo como con las líneas y hacemos que primero salga una florecita luego otra y luego otra pero bueno yo las voy a dejar así que salgan todas a la vez y ya está y los árboles ¿cómo hacemos el tema de los árboles? pues bueno gracias al 2023 que podemos utilizar una misma máscara para varias capas pues vamos a hacer eso me voy a crear primero mi máscara ¿cómo me hago mi máscara? pues voy a hacer dibujando sobre esta línea una forma más o menos así no tiene que ser perfecta da igual porque va a ser una máscara que no se va a ver algo así y aquí sí va a ser invertido ¿vale? porque aquí sí que quiero que los árboles se vean cuando estén fuera de la máscara no dentro entonces vamos a llamar a esto Tree Mask como veis me empieza a ver ya bastante bastante capas cuidado con eso y pues ahora nada seleccionamos los árboles y le decimos que nos haga un alfa de Tree Mask automáticamente desaparecen ¿por qué? pues porque hay que darle invertido porque ahora mismo se están viendo cuando están dentro de la máscara esa que hemos generado les marco la casita de invertido y ya entonces ahora cuando les anime le doy a la P para animar la propiedad de posición le doy al relojito pongo un keyframe en toda vengo el segundo cero bajo los árboles hacia abajo y veis ya está actuando ahí la máscara lo pongo aquí abajo le doy F9 toco un poco las curvas lo estoy haciendo de todas a la vez además estoy ahora mismo modificando las curvas de todas las posiciones de los cuatro árboles para no tener que ir uno por uno eso se puede hacer también y ahora si le doy al play ahí están los árboles ¿qué voy a hacer? pues offsetearlo offseteo un poquito que no aparezca todo a la vez siempre pero nada porque a veces el play no sé muy bien por qué me empieza a fallar y no me cachea bien ahí vale ya aparecen de forma un poco más orgánica ¿no? ya no salen todos los árboles tan seguidos sino que tienen un poco de desfase entre ellos igual es mucha tela eso voy a ponerlos en verde que me va a ayudar también un poco a localizarlos más fácil vale y muchas veces cuando ya llegues a este punto que decís ya no sé qué llevo hecho o qué no es sencillo venís al segundo cero y veis claramente qué elementos faltan vamos a animarle la opacidad a estas dos de forma sencilla con la T abrís opacidad ¿vale? tenemos P posición T opacidad R rotación y S escala y la U propiedades animadas las que sean pero si no queréis saber tantos atajos no pasa nada pincháis en la flechita y siempre tenéis las cosas aquí ¿vale? pero yo trabajo mucho con los atajos vais a ver que ahorran mucho tiempo venimos aquí marco al 100% la opacidad me vengo al segundo cero y lo marco al cero en este caso la propiedad de opacidad sí que me suele gustar o dejarlo en lineal o darle solo F9 aquí sí que crea un efecto muy raro poner las curvas aquí como estábamos haciendo antes lo de hacer así porque como que la capa aparece de pronto el valor de opacidad no funciona muy bien con eso entonces solo con un F9 funciona mejor queda más suave y más elegante sí que está un poquito lento vale pues ya está ya tenemos la animación del logo ¿vale? aquí he corrido un poquito más pero como veis muchas cosas eran repetir una cosa algunos elementos y algunos conceptos una y otra vez pero pero realmente ya lo tendríamos ahí si nos venimos ahora la compo de fuera le damos al play vemos que va lento por el motion blur pero bueno no importa porque si ya más o menos nos vamos haciendo un poco una idea de la pieza final vale a ver qué tal bueno bastante guay ¿no? yo creo que el efecto de haberlo puesto como capa 3D ha sido un acierto que sí que podríamos hacer a lo mejor adelantar esto hacia atrás voy a quitar un segundo en motion blur para que no vaya tan lento lo vamos echando hacia atrás y vais viendo que la animación va ocurriendo más tarde claro entonces va a llegar un punto donde primero veamos solamente el environment y cuando ya casi la cámara justo se esté parando aquí ya se empieza a dibujar el logo y diréis ¿y entonces para qué lo has puesto como capa 3D? porque aún así se aprecia un poquito el movimiento se ve que no ha estado completamente estático ¿veis? que se nota de forma un poco sutil pero como es capa 3D esas primeras líneas se nota que se está moviendo con la cámara si yo lo apago se me queda ahí el logo completamente estático que no está mal es simplemente otra forma de animarlo diferente pero bueno en este caso lo de ponerlo como capa 3D creo que funciona bien vale pues ya queda un último elemento para cerrar la pieza que es si nos volvemos a nuestra pieza de referencia el fondo se oscurece para que se destaque el logo y se vea porque además hay colores que se comparten el cielo por ejemplo y los árboles creo que tienen el mismo color entonces esa cama esa camita negra eso se le llama vale cuando se pone como una especie de pastilla o un elemento así oscurecedor se le llama cama la cama negra la vamos a hacer con un sólido los sólidos se crean con control y o layer new solid se nos abre una ventanita donde podemos elegir el color del sólido pues nada lo vamos a poner en negro ¿dónde quiero este sólido? pues lo quiero aquí vale aquí es importante el orden lo quiero bueno aquí o por encima de la cámara no importa pero lógicamente no lo quiero por encima de todo el logo quiero que quede por encima de esa cama le doy a la T como antes para la opacidad y ahora le voy a marcar el relojito pero no lo quiero al 100% claro porque yo no quiero que el fondo se quede así entonces voy a dejar por ejemplo un 25 vale o un 30 lo que queráis vale eso es cuestión de boost quiero que termine en un 30 pero ahora en el segundo 0 quiero que esté al 0 de hecho en el segundo 0 tampoco a lo mejor como por aquí vale en todo este tramo del principio esa cama no existe de hecho podemos coger esta capa y trinearla hasta ahí y cuando luego ya está apareciendo se oscurece vale a lo mejor puede ocurrir un poquito más rápido ahora vamos a meterle un F9 también sin curvas pero solo un F9 vale la idea es que la cama esta oscura vaya apareciendo justo conforme se va dibujando el logo algo así y ahí lo tenemos voy a marcarle el motion blur para ver que tal quedaría la pieza final vamos a dejarle que cachee que tarda un poquito más y y eso ha sido un poco el ejercicio quería terminar de cerrar este ejercicio porque en la clase que dimos el otro día pues sí que se quedó pendiente toda la parte del logo vale he hecho un repaso del tema de las curvas aunque aquí las he explicado un poquito mejor porque bueno hemos podido entrar más en profundidad en el gráfico de valores y hay formas de crear ese rebote también con el gráfico de velocidad como os decía poniendo fotogramas clave cuando la planta está a la izquierda luego a la derecha y cada vez lo vas poniendo más cerca del centro pero creo que este sistema es un truco bastante chulo que es que pones el keyframe todo el rato en la misma posición y luego gracias a las curvas de valores creas esa especie de onda donde lo que haces es que se pase hacia un lado hacia otro la rotación las plantas han quedado bastante chulas al final creo yo eh voy a dejarse en grande qué más bueno el tema del trimpath me pareció importante el trimpath no lo habíamos visto siquiera y es una herramienta fundamental todo el tema este del dibujado de las líneas los alfamates tampoco gracias al logo hemos visto el tema de las máscaras súper importante porque además no solamente con temas de tipografía pero aunque fuese solo por eso es muy importante porque el tema de vídeos tipográficos es algo muy recurrente muy normal verlo entonces vamos a verlo tener que hacerlo entonces tanto alfas como trimpath me parecía muy interesante verlo y luego también me ha dado la posibilidad de enseñaros algún plugin nuevo como lo de explode shape layers este que permitía separar todas las capas en varias capas independientes entonces bueno creo que era interesante dar este ejercicio por redondeado y por cerrado para que a los que estuviste en la clase del otro día os haya servido de repaso y de aprender algunas herramientas nuevas y también pues para aquellos que no pudisteis asistir que hayáis visto el proceso completo de cómo llegar a hacer esta pieza desde cero desde que estamos en illustrator separando por capas hasta que nos lo llevamos a after y lo animamos y todo así que nada bueno espero que os haya gustado y para cualquier duda o cosa que tengáis bien contactáis con jose o me podéis escribir a mí directamente en mi instagram os lo voy a dejar por aquí por si los que no me siguieseis el otro día o me queréis seguir o lo que sea ¿vale? cg-ignacio esto se corta un poco aquí pero bueno cg-ignacio ahí podéis seguir tanto mi trabajo como contactarme si tenéis alguna duda del ejercicio lo que sea no os preocupéis me podéis escribir sin problema y lo vemos así que así que nada muchas gracias y un saludo hasta luego